Hola, pues ya estamos aquí en Epcot. Aquí conmigo están Víctor y Anitta. ¿Dónde estás, Anitta? Ya estamos pasando exactamente debajo de la bola. Ya rentamos las carriolas, ya rentamos los carlitos y nos estamos yendo directo al Test Truck. Esto va a estar buenísimo. Ya estamos con todo el ánimo y toda la diversión. Aquí está el grupo detrás de mí. Hola, chicas. Todos con sus carriolas. Don Eduardo con su carrito, su BMW. Y bueno, esto es lo que estamos viviendo paso a paso en Disney con Chalo 2015. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen y nos vemos al ratito. La magia comienza contigo. Bye.